Conservo aquellos versos En un blanco papel que tú me escribiste Es en el momento aquel me resulta difícil Sin ti, volverlos a leer Recuerdos que sellaste en mi corazón Cuando me besaste con loca pasión La estima te marchaste sin una explicación Recuerdo tus miradas Y tantas cosas de ti Olvido cuando me hablabas De lo que sentías por mí Volverte a ver quisiera Quiero algo de ti saber Me paso noches enteras Y sin poder comprender Si me quisiste tanto Que yo era todo para ti Hoy vivo pensando Que te hizo cambiar así Que me amabas dijiste Que me querías de verdad Por mi situación no existe Solo orgullo y igualdad Si me quisiste tanto Que yo era todo para ti Hoy vivo pensando Que te hizo cambiar así Si me quisiste tanto Si me quisiste tanto ¿Por qué te marcaste así? Me sigo preguntando ¿Y qué te iba a alejar de mí? Si me quisiste tanto ¿Por qué te marcaste así? Me sigo preguntando ¿Y qué te iba a alejar de mí? No Steam No Steam Gracias.